Un gran centro histórico, mencionaba Dunia Lutlow, un dato que me llamaba la atención, por supuesto, más de dos millones de personas. Al día. Al día. Sí. Un mundo. Y el gran reto que tenemos fue justo el encargo principal de la doctora Claudia Sheinbaum, que es lograr abatir esta gran diferencia que hay entre el perímetro A, que es en donde están las zonas de monumentos, y el perímetro B, que es justamente donde vive la población del centro histórico. En donde tenemos un perímetro A, que es en donde está el Zócalo, Madero, bastante despoblado. Zócalo, Catedral, Palacio Nacional. Exacto. Toda esta zona en donde se ha mandado muchísima inversión. Más de 16 mil millones de pesos en los últimos 18 años, frente a 202 millones de pesos para el perímetro B. Entonces, sí estamos hablando de una gran desigualdad en cómo se invierten los recursos, entendible, porque se trataba de rescatar nuestro patrimonio, pero hoy en día creo que es importante invertir en los vecinos del centro histórico, también integrarlos en este rescate patrimonial. Ese es el gran reto. Por supuesto, también proveer mejores servicios y lograr una buena coordinación entre todas las autoridades. ¿Y los recursos entonces serían, de los que pretenden para los próximos años, para los próximos meses, es para...? El perímetro B. El perímetro B, vecinos, gente que viva, comerciantes, mejorar sus servicios. Mejorar sus servicios, lograr hacer una mejor gestión del centro y lograr integrar una comunidad lo suficientemente sólida, que lo estamos haciendo, que nos permita preservar el centro histórico, haciendo cada uno la parte que le corresponde. Yo creo que si cada uno cumple la norma, cuida su propio edificio, el centro va a tener una vida completamente distinta. ¿Cuántas personas viven, trabajan en el centro, en esta parte centro de la ciudad? En el centro viven 198 mil personas. Tú incluida. Yo incluida ahora. En el perímetro A viven 38 mil personas, que implican el 25% de la capacidad de uso habitacional del perímetro A. O sea, también ahí es un tema muy importante, porque tenemos una gran bolsa para vivienda en una ciudad en donde los precios de la renta y para comprar son muy altos. Son muy altos. ¿Qué se hace ahí, doña? Pues lo que tenemos que hacer es buscar cuáles serán estos incentivos que se van a hacer tanto a través de proyectos públicos como vivienda de interés social, pero también privados para impulsar la vivienda en renta y que realmente sea un beneficio, sobre todo para los privados, utilizar las plantas a partir del primer nivel hacia arriba. Porque son tan rentables las plantas bajas, sobre todo en las que hay, en los corredores comerciales, que no hay incentivos para utilizar el uso habitacional. Entonces, primero creo que tenemos que encontrar los incentivos positivos para entrar todos en la misma dinámica, porque ya también los propietarios de los inmuebles se dieron cuenta que eso no es funcional. Claro. Porque el degrado de todo termina por degradar sus propias propiedades. ¿De dónde pretenden conseguir la inversión? ¿Inversión nacional, inversión extranjera? ¿Ya hay visos de algo? La jefa de gobierno anunció para este año 250 millones de pesos para pura inversión en el centro histórico, que se van a canalizar para obras menores y una intervención importante en todo lo que es la antigua Merced, que es lo que está atrás del Palacio Nacional, por obvias razones. Tenemos que generar orden en esa zona en donde se encuentra el presidente de la República, o sea, por un tema también de cuidar a la investidura presidencial. Y la otra parte, ahí en el entorno del Teatro Blanquita, que está muy degradado, que ha recibido también muchísima inversión y que tiene mucha potencial por el Franz Mayer, el propio SAT, el Teatro del IMSS que está ahí, y también un nuevo museo que se va a abrir en la contraesquina de Hidalgo y Reforma. Entonces, es una zona que en sí misma tiene mucha actividad y que creo que es muy importante rescatarla del degrado y de ahí irnos a Garibaldi, y con eso ya podríamos empezar a integrar el centro de nuestra ciudad. Doña, pues seguimos platicando en este espacio sobre los avances que se tengan en esta importantísima zona de la capital del país. No queremos decir que el resto no lo sea, pero este es el primer cuadro de la capital de la República Mexicana. Invitar a la gente a participar en la consulta, pueden encontrarla en la página de internet de la Autoridad del Centro Histórico o también en nuestras redes sociales, ahorita mismo las vamos a poner, para que participen en ella y tengamos un mejor diagnóstico de nuestro centro histórico. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Bien, momento de la pausa, es breve. Volvemos.